Shhh, estamos aquí de ilegales porque aquí no podemos estar, esto es un lugar, si podéis ver, está desierto completamente todo Y bueno, me han dicho que detrás de este muro hay algo flipante, es genial, me han dicho que hay algo... Vamos a verlo, acompáñadme por favor Un tipi, un tipi, mira un tipi tío, mira, mira, Rafa, Rafa, y una pista de hielo, pista de hielo, es algo que no habíamos visto nunca, no, no, nunca, no, nunca ¿Cómo podrían ver esto ellos? Yo creo que viniendo, viniendo ¿no? Sí, venid, venid ya, porque puede que no esté, puede que hagamos así y ya no está, no, aún está, aún está, vale, vale, vale Bien, venid, bien